París-Saint-Germain es que antiguamente, antiguamente la temporada pasada, todavía los jugadores hacían una alfombra roja y donde todos los aficionados venían por aquí, miren, justamente en esta parte todavía existe esta parte de la alfombra roja que ya no, los jugadores ya no se meten por aquí debido a la llegada seguramente de Lionel Messi al club del París-Saint-Germain pero bueno, de recordarles también que el PSG es el equipo que está encabezando la temporada está a casi 10 puntos del segundo lugar, entonces van muy perfilados para ganar una vez más el campeonato y bueno, dejarles esto de la entrada del Parque de los Príncipes y ahorita vamos directamente a la sala de prensa del Parque de los Príncipes del París-Saint-Germain y bueno, el partido de hoy fue bastante, bastante mediocre no les voy a decir más, más bien les voy a contar lo que sucedió con la tribuna que estamos viendo allá que es la mítica, legendaria tribuna que es donde están y todos los aficionados han quedado bastante, bastante molestos, no entraron en la primera parte debido a que hay una molestia por parte de los ultras del París-Saint-Germain contra el equipo porque no se han comprometido mucho con el equipo han sacado algunos desplegados ahí mismo en esta tribuna pero bueno, así es como aquí les voy a mostrar algunos siguen trabajando todavía, pueden ver aquí algunos colegas nos sigue la música y bueno, vamos a ver esta pequeña secuencia esta pequeña imagen de lo que fue esta tribuna vacía esta tribuna vacía en el primer tiempo los aficionados entraron al minuto 25 y no cantaron sino hasta el segundo tiempo, vamos a ver vamos a ver ahí lo tienen y bueno, les voy a mostrar otra imagen son dos imágenes diferentes porque hace dos semanas todavía era con un límite de personas un aforo muy limitado en el Parque de los Príncipes miren esta imagen de cómo era antes cómo se veía el estadio con 5.000 personas y ahora el estadio llena con prácticamente 50.000 personas que se veía el estadio con un límite de los Príncipes y ahora el estadio con un límite de los Príncipes los amantes del fútbol no les voy a mostrar imágenes del partido porque no tenemos derechos de transmisión pero bueno, nada más déjenme decirles que el Paris Saint-Germain jugó, bueno, a pesar de tener las grandes estrellas que ya conocemos como Lionel Messi también estaba Kylian Mbappé y el pequeño Simons que tiene apenas 18 años y ha iniciado el día de hoy su primera titularización en la liga profesional y bueno, ha sido bastante, bastante mediocre el juego el conjunto parisino y a pesar de esto en el minuto 95 lograron meter un gol y bueno, ganaron frente al equipo de Hengen este equipo de la Costa Atlántica de Francia entonces el Paris Saint-Germain suma 3 puntos más sigue líder liderando el campeonato francés va para campeón seguramente en las próximas semanas pero bueno el próximo partido será aquí el martes el próximo martes 15 de febrero contra el Real Madrid octavos de final de la Champions League y también bueno el día de mañana cambiaremos de deportes pasamos del fútbol como se los comenté esta mañana pasaremos ahora al rugby y veremos como como se vive el estadio de Francia lleno viendo la selección nacional de Francia contra el equipo de Irlanda en el torneo de rugby de seis naciones la llegada de Mauricio Pochettino el entrenador del PSG a la conferencia de prensa gracias gracias